Música Música Estamos en el Parque Maguida Medialuna Cruz Latina La Reina para llevarles a ustedes a través de Teletrack Televisión Rodeo Oficial organizado por el Club La Florida Que pertenece a la Asociación Santiago Oriente Queremos compartir todas las alternativas de este rodeo Como también el tercer y cuarto animal amigos Comienza Más Rodeo Pasión Chilena Ya volvemos con Más Rodeo El deporte chileno por excelencia Más Rodeo Una revisión semanal a nuestras más insignes tradiciones Música, artesanía y toda la actualidad corralera A lo largo y ancho del país Jueves Más Rodeo Pasión Chilena Empresa de transporte Varmont Líder en el servicio de carga terrestre con rutas en todo el sur de Chile Y ahora también la zona norte Salidas diarias desde y hacia Santiago e interciudades Contamos con oficinas y bodegas propias en todos los puntos de llegada de Iquique a Castro Ahora Varmont presente en la zona norte Rutas diarias a Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena y Coquimbo Varmont ofrece modalidad de envíos normal y express con retiro y entrega en domicilio Contáctenos en clientes arroba varmont.cl Fono 02-285-45022 www.varmont.cl En Varmont La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Carnes RB Una empresa familiar que por más de 62 años ha entregado calidad a todos los chilenos Carnes RB Lo espera para atenderlo en sus 7 puntos de venta En donde obtendrá los mejores precios y una insuperable atención Carnes RB Del productor al consumidor Fumagri Una empresa nacida en el año 1985 Con más de 29 años al servicio de los agricultores y sus cultivos Dedicada a cubrir las necesidades de los productores agrícolas Visite nuestras instalaciones y nuestro variado de stock de repuestos En Ruta 5 Sur, kilómetro 35, número 1000, Buin Teléfono 02-2821-3153 E-mail info arroba fumagri.cl Arriendos arroba fumagri.cl Casas Val Desde 1948 Atendiendo con profesionalismo, responsabilidad y cariño Ofreciendo lindas casas prefabricadas Atendemos a todo Chile Y siempre presentes en las catástrofes y reconstrucción de nuestro país Casas Val Un techo digno para Chile www.casasval.cl Los Libertadores 1694 El Paico, El Monte, Región Metropolitana Funos Fax 02-2818-4338 Y 02-2818-2925 Info arroba casasval.cl Arricam Arricam, 20 años, dedicada a la fabricación, venta y arriendo de containers tipo baños Baños especializados para avícolas, ganaderas y agricultores Bodegas para almacenaje de pesticidas, forraje, maquinarias y herramientas Contamos con módulo tipo cabaña para faenas forestales También disponemos de oficinas, comedores, vestidores y bodegas modulares Visítenos en arricamsa.cl Criadero Palmas de Culiprán Nació pensando en ser un aporte al mundo corralero Cómodas instalaciones para disfrutar del rodeo Y desarrollar una crianza óptima de nuestra raza caballar chilena Criadero Palmas de Culiprán Le invita a practicar nuestro deporte nacional en su recién inaugurada media luna A solo 15 minutos de la ciudad de Melipilla Mayores informes al teléfono 227-00250-Santiago ¡Gracias! 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 Bueno con Luisa Lazare El empleado que correr siempre y este rodeo la verdad que ha ganado bastante difícil Y esperemos que en el Champ de Barcelona esté mejor Correcto ¿Unaِّava en qué serie? Pues en la segunda serie Cuentanos de laのは cómo tiene la collera en puntaje No, esta collera tiene un punto, pero vamos a ver si seguimos cubriendo la misma o compramos alguna otra cosa. Bueno, por supuesto, lo ideal es seguir avanzando, ¿cierto?, a lo mejor acumulando y en una de esas podemos llevar los rodeos requisitos. Difícil, pero siempre hay que hacerle empeño. Bueno, la verdad es que lo vimos el otro día siendo campeón del rodeo y ahora vamos por este para completar los caballos, ¿puede ser? Vamos a tratar, vamos a tratar. ¿Voy corriendo siempre con Don Diego Núñez? Sí, por supuesto, la gorda es parte importante del equipo. Extraordinario, ¿cómo ha visto este rodeo? Bien, bien, partimos con un ganado un poco flojo, medio liviano, pero afortunadamente se fue mejorando y terminó la serie bien. Todas con su, ¿cómo se llama?, premios completos y vamos 23 a la final, espero que sea un bonito el Champions. Los toros del Champions son espectaculares, así que va a depender de nosotros, los jinetes, ¿no? O sea, ¿qué esto promete? Oiga, don Gonzalo, bueno, más rodeo, lo felicita. Bueno, y esperar, pues, en una de esas nos vamos completitos y pasamos un buen invierno, ¿qué le parece? Dios quiera, muchas gracias. De la chacra a las carretas Salen al rayar el día Ya volvemos con más rodeo Criadero Palmas de Culiprán Nació pensando en ser un aporte al mundo corralero Cómodas instalaciones para disfrutar del rodeo y desarrollar una crianza óptima de nuestra raza caballar chilena Criadero Palmas de Culiprán le invita a practicar nuestro deporte nacional en su recién inaugurada media luna A sólo 15 minutos de la ciudad de Melipilla Mayores informes al teléfono 227-00250-Santiago Arricam, 20 años, dedicada a la fabricación, venta y arriendo de containers tipo baños Baños especializados para avícolas, ganaderas y agricultores Bodegas para almacenaje de pesticidas, forraje, maquinarias y herramientas Contamos con módulo tipo cabaña para faenas forestales También disponemos de oficinas, comedores, vestidores y bodegas modulares Visítenos en arricamsa.cl Casas Val, desde 1948 Atendiendo con profesionalismo, responsabilidad y cariño Ofreciendo lindas casas prefabricadas Atendemos a todo Chile Y siempre presentes en las catástrofes y reconstrucción de nuestro país Casas Val, un techo digno para Chile www.casasval.cl Los Libertadores 1694 El Paico, El Monte, Región Metropolitana Funos Fax 02-2818-4338 y 02-2818-2925 Info arroba casasval.cl Fumagri, una empresa nacida en el año 1985 Con más de 29 años al servicio de los agricultores y sus cultivos Dedicada a cubrir las necesidades de los productores agrícolas Visite nuestras instalaciones y nuestro variado stock de repuestos En Ruta 5 Sur, kilómetro 35, número 1000, Buin Teléfono 02-2821-3153 E-mail info arroba fumagri.cl Arriendos arroba fumagri.cl Carnes RB, una empresa familiar que por más de 62 años ha entregado calidad a todos los chilenos Carnes RB lo espera para atenderlo en sus 7 puntos de venta En donde obtendrá los mejores precios y una insuperable atención Carnes RB, del productor al consumidor Impresa de transporte Varmont Líder en el servicio de carga terrestre con rutas en todo el sur de Chile Y ahora también la zona norte Salidas diarias desde y hacia Santiago e Interciudades Contamos con oficinas y bodegas propias en todos los puntos de llegada de Iquique a Castro Ahora Varmont presente en la zona norte Rutas diarias a Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena y Coquimbo Varmont ofrece modalidad de envíos normal y express con retiro y entrega en domicilio Contáctenos en clientes arroba varmont.cl Fono 02-285-45022 www.varmont.cl En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Bien amigos míos, estamos con ustedes por comenzar tercer animal Tercer animal de esta serie de campeones Desde el Parque Maguida, Medialuna, Cruz La Reina Queremos llevarle a ustedes, sí, de todas maneras Rodeo oficial Cruz La Florida que pertenece a la Asociación Santiago Oriente Quiero contarles a los amigos más rodeos que la autoridad Delegado oficial Don Nicolás Tuma, jurado oficial Sergio Salinas Secretario Marcelo Galti Y también vamos al tiro con el sello raza de esta serie de campeones De este rodeo juraron Don Juan Luis de la Jara y Don José Pino El potro ventisquiero Fernando Bustamante El potro Copihue, Don Pablo Pino y la yegua plegaria de Leonardo Espino Se fueron llamadas al centro de la Medialuna Finalmente y las felicitaciones para el potro Copihue Montado por Don Pablo Pino que pertenece al Cruz Peñalolén Norte Asociación Santiago Oriente 12 colleras, amigos míos, les cuento Ingresaron al tercer animal de 5 puntos buenos Hacia arriba ya tenemos la primera collera que participa en este tercer animal Corriendo y ya en el sector de la Piñadero Collera 3 Del Cruz Vitacura, Francisco Serrano y Paolo Andrés Dávila en cantero y barbetazo Con 5 buenos, con parciales de 6 Y un punto malo en el segundo animal Sí señor, un punto bueno, eso es un punto bueno Las vueltas perfectas a la Piñadero, Francisco Serrano corriendo el cantero A la mano de adelante, el barbetazo a la Rio Dos malos, no, yo suelto la taja, dos malos A la mano de atrás Don Pablo Andrés Dávila corriendo el barbetazo Vamos a ver qué pasa con esta collera, ingresamos a la zona de postura Ahí viene la postura No, yo suelto la taja, dos malos Sí señor, qué lamentable Pero bueno, así es Don Francisco Serrano En el cantero a la mano Están con 5 puntos buenos Pertenecen al Cruz Vitacura Esta taja de todas maneras Hagamos la grande nomás Bueno, mire, mire, dos malos Carrera, corrida, 5 puntos malos Carrera, corrida, 5 puntos malos Bajan a cero, lamentable Corriendo la collera a 4 ya, amigos Ya en el sector de la Piñadero, amigos míos El Cruz Peñalolén, Don Ignacio Hermosís José Enrique Flores Corriendo el atardecer El Espantado Con parciales de 3 y 4 Con 7 puntos buenos Corriendo este tercer animal La puerta de la Piñadero ya se abre Salen con un punto bueno José Enrique Flores Corriendo el espantado a la mano Ignacio Hermosilla a la arriba Va derecho, totalmente derecho Hay que hacer las dos últimas atajadas Obviamente Eso es cero puntos Sí señor Don Ignacio Hermosilla en el atardecer A la mano de atrás Ya el novillo Automáticamente ya pierde un poco de velocidad Cierto, viene al galope Mire, 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 mire Nada, cero No lo pudo sacar Llegó Llegó pegado al copote Cero puntos José Enrique Flores En el espantado Esto sí hay que hacerla, amigos míos Hay que hacerla Extraordinario ganado la Serie Campeón Hay que decirlo Cero Sí señor La carrera Corrió un punto bueno Estaban con siete Suman Y llegan a ocho puntos buenos Corriendo los señores Eugenio Cepedi Juan Manuel Toledo En el renault decente Que pertenecen al Club Aurora San Clemente De la Asociación Talca Coyera 6 En nuestra planilla Con siete buenos Con parciales de 4 y 3 Están corriendo La Serie Campeones Sí señor Un punto bueno Ahora sí que sí Vamos, vamos Píquele por dentro Le gritan por ahí Eugenio Cepedi Tiene el granado a la mano El decente a la reba Mire Yuyuy Le iba a decir No dio suelto La La tajada Dos malos La collera sale De la millera Con un gol a pie La mano De atrás Don José Manuel Toledo En el decente Vamos, vamos Amigos míos Vamos, vamos Vamos a ingresar A la zona de postura Tres metros De la quinche Creo que es la forma De correrlo Nada Cero puntos Cero puntos Sí yo creo que Es la medida Justa para correr Estos toros Dos Tres metros A la quinche Cero puntos Eugenio Cepedi En el granado A la mano Vamos, vamos Ahora sí que sí Mire Por ahí me gustó Una tajada grande Por supuesto Cuatro puntos Buenos Carrera corrida Tres puntos Bueno Están con siete Llegan a diez Diez señor Diez puntos Bueno Corriendo el Tercer animal Amigos míos Del club Puñalolendo Fernando Gustamante Sandro Gutiérrez Investiquiero Yalcón Con parciales De siete y diez Siete en el Primero diez puntos Bueno En el segundo Con diecisiete Bueno Están corriendo Esta collera El tercer animal De esta serie De campeones Así es Un punto bueno Perfectamente La salida La piñera Fernando Gustamante Que está corriendo El metiquero En esta ocasión Va la mano adelante Ayayay Lo vieron Ustedes Que dice Son tres buenos Así es Son Sandro Gutiérrez En el halcón A la mano De atrás Que va a pasar Aquí Que va a pasar Que va a pasar Aquí Son dos malos Vamos a buscar Una tajadita Cierto Acá la mano Adelante Fernando Gustamante Si señor Porque no Estaban con Bastante buen Puntaje Diecisiete Dieciocho Tienen un piño Tienen un piño Miren Miren Ayayay Cuatro puntos Bueno Tajadas Las grandes Las más grandes La pata Carrera corrida Carrera corrida Seis puntos Estaban con Diecisiete Llegan a Veintitrés Puntos Buenos Corriendo Amigos míos La collera Nueve Nuestra planilla Del club Las Condi Club La Florida Don Nicolás Tuma Y Don Jorge Cerden San Rafael Y Raja Diablo Y Raja Diablo Con seis Bueno Cuatro y dos Los parciales Al tercer animal Si señor La collera Sale con Un punto Bueno Don Nicolás Tuma En el San Rafael A la mano Estamos con seis Hay que hacerla Don Nico Hay que hacerla Don Nico Llegó bonito Vamos a ver Que hizo el señor Curado Son tres puntos Bueno Jorge Cerden El Raja Diablo La mano De atrás Ayayay Ayayay Bonito El galope Que trae El novillo Mira Mira Extraordinario El ganado Muy bueno Vamos sumando Amigos míos Son tres puntos Buenos Más Don Nicolás Tuma Hagamos la de nuevo Don Nico A ver Por qué no Y quedamos tranquilos Y pasamos Pero directamente Al cuarto animal Hágalo de nuevo Hágalo de nuevo Hágalo de nuevo No dio No dio La verdad que no dio La carrera Cero punto Carrera corrida Siete puntos Bueno Llegan a tres Estaban con seis Estamos con seis Cuellera de los Señores José Antonio Muñoz Y Pedro Pablo Amenábar Corriendo El vanidoso Y el guapo Que pertenecen Al cruz La Florida Amigos míos Cuellera once Nuestra planilla Con cinco Buenos Corren este Tercer animal Con seis En el primero Un punto malo En el segundo Animal Sí señora Un punto bueno José Antonio Muñoz El vanidoso La mano Don Pedro Pablo Amenábar Al arreo Su compañero Son tres buenos Tres buenos Pedro Pablo Amenábar En el guapo La mano atrás Pero Pablo Amenábar En el guapo A la mano De atrás Ingresaron A la zona De postura Viene Viene La postura Todo para allá Cobrar Todo para allá Cobrar La veo Difícil Vamos a ver Que dice El furado Raspada Sí señor Cero punto Raspada Cero punto Delegado oficial Don Nicolás Tumas Jurado Oficial Sergio Salinas José Antonio Muñoz En el vanidoso Vamos a hacerla Nomás Sí señor Estamos con cinco Podemos aumentar Y una de esas Oh Atajante Sí señor Así Mucho malo Carrera corrida Carrera corrida Tres puntos Están con cinco Llegan A ocho puntos Buenos Bien amigos Así seguimos avanzando En esta serie De campeones Corriéndose el tercer animal De este ruedo oficial Organizado por el Club La Florida Y ya tenemos la collera Trece de nuestra planilla Del Club Pir Que crearon la espuelita Sebastián Varele Y Héctor Sebastián Guajardo Corriendo el sentenciado Y la bailarina Con diez Sí señor Con diez buenos Corriendo este tercer animal Con parciales de tres y siete Y correctamente La salida De la piñera Un punto bueno Héctor Sebastián Guajardo Corriendo la bailarina A la mano Sí señor Sebastián Varela La arreo Sebastián Varela La arreo Noillo cortó bandera Y salía Noillo Pasó completamente Y esos son dos puntos malos La collera sale a la mano de atrás Un volapía En la piñera Y vamos 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 Corriendo Sebastián Varela En el sentenciado Sí señor A la mano de atrás Hay que hacerla Amigo mío Hay que hacerla De todas maneras Me gustó Llegó bien Sí señor Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Héctor Sebastián Guajardo La bailarina La mano De adelante Hay que sumar Hay que sumar Estamos con 10-11 Con la piñera Cuatro buenos Su compañero le marcó Usted le marca Cuánto 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 Le canto Cuánto Cuánto Le canto Me parece que no hay Nada No da Cero Cero Carrera corrida Amigos míos Tres buenos 10 Suban 13 13 Sí señor Ahí estamos Collera 18 Ya corriendo El tercer animal En el apiñadero Amigos míos Cruz la reina Don Manuel Pinto Y Don Víctor Eugenio Díaz En Roto Bochinchero Y tan linda Con 5 buenos Parciales de 4 y 1 Están corriendo La serie campeona Exactamente Punto bueno Manuel Pinto En el Roto Bochinchero La mano adelante Don Víctor Eugenio Díaz La tan linda La reo Están con 5 buenos A 1 son 6 Ayayay Pensaba que iba a ser La tijera Pero no fue así Tan solo Cero puntos Este señor Víctor Eugenio Díaz En la tan linda Corriendo a la mano De atrás Está bonita Esta serie de campeones Nos ha acompañado El tiempo Y todas Estas alternativas Usted la ve A través Bien digo De Teletrack Televisión Y su programa Más rodeo Pasión chilena Llegó a la derecha La taja Cero puntos Manuel Pinto En el Roto Bochinchero La mano de adelante Vamos Don Manuel Va bien en la postura Ingresaron Esa es la zona roja Todo para atrás Y a cobrar Mire Fue una tajada Sin remate Cero puntos Carrera corrida Un punto Bueno Llegan a 6 Estaban con 5 Esta collera Lamentablemente No les alcanza Para correr El cuarto animal Pero bueno Vamos con la collera 19 De los señores Fernando Bustamante Y Sandro Gutiérrez Que pertenecen Al Club Peñalolén Amigos míos En tal linda Y baraja Con parciales De 5 y 6 Con 11 puntos Bueno Están corriendo Este tercer animal Si señor La collera sale Con un punto Bueno Fernando Bustamante La tal linda La mano de adelante Vamos Don Fernando Vamos 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 Don Fernando Son 3 puntos Bueno Sandro Gutiérrez La baraja La mano atrás 3 puntos 1 11 12 13 14 Ya llevamos 15 Con una tajama Y por qué no las dos Cierto Por qué no las dos Corriendo por las quinchas Son 3 buenos Igual llegó La yegua 3 puntos Bueno Fernando Bustamante En la tal linda La mano de adelante Es la última La tercera carrera En esta media luna No está eliminada La cuarta carrera Oiga Esa es la forma Esa es la manera Sumar Sumar Y sumar Les dije Por qué no ser La estrella tajada Son 3 puntos Bueno más Carrera Carrera corría 10 puntos Bueno Llegan a 21 Estaban con 11 Y bien amigos míos Ya seguimos avanzando En este tercer animal De la serie de campeones Coyera 20 De los clubes Vitacuri La Florida Don José Francisco Núñez Y Alfredo Abarca En artillera En domingo Y aventurero Corriendo este tercer animal Con 7 buenos Con 5 y 2 En los parciales Vuelta atrás Del novillo En el apiñadero Un punto malo La collera lamentablemente Con la vuelta atrás El apiñadero sale Con un punto malo A la mano adelante José Francisco Núñez Viene a la artillera En domingo Están con 7 buenos Con 7 buenos Novillo se detuvo Pero no hay nada Y piño Ay 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 Son dos malos A la mano atrás Don Alfredo Hernán Abarca Corriendo el aventurero Viene derecho Totalmente Totalmente derecho Cero puntos Si es cero puntos Estamos con 7-8 Vamos don José Francisco Núñez Hay que hacer esta tajita Hay que hacer No hay nada Dos malos La mala entrega Un punto malo Carrera corrida 6 puntos malos Bajan a un punto bueno Y bien amigos míos Ya tenemos la collera 21 Del Cruz Peñalolén Norte Don Diego Andrés Silva Y Don Pablo Pino En el Alicahuino Y en el Copihue Con 7 y 8 Los parciales Con 15 buenos Están corriendo Esta collera Este aquí es el tercer animal Este aquí es el tercer animal Collera que sale Con un punto bueno A la mano El potro Hermoso Potro Copivo Sello Raza del Rodeo Montado por Don Pablo Pino Pongale bueno Levitanas Pongale bueno Viene retacado En realidad no lo puso Acá No señores Esos cero puntos Así es cero puntos Sí señor Diego Andrés Silva En el Alicahuino Corriendo a la mano De atrás Vamos vamos Don Andrés Vamos Todo para atrás Vamos Don Andrés Ay 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 Qué lamentable Son dos malos Vamos vamos Le gritan por ahí Chiquitito Don Pablo Pino En el Copihue la mano Vamos a ver Qué va a pasar Son dos malos Carrera corría Tres puntos malos Estaban con quince Bajan a dos Puntos buenos Y bien amigos míos Llegamos a la última Collera Que le da término Al tercer animal Collera veintidós Criaron la espuelita Del Cruz Pirque Asociación Cordillera Los jinetes Rolando Varelli Leonardo Espinosa En cortesán Y plegaria Con parciales Diecisiete Con diecisiete Bueno Están corriendo El tercer animal Sí señor La collera Sale perfectamente Con un punto bueno Leonardo Espinosa Que corre la plegaria Él va a la mano Estamos con diecisiete Dieciocho Diecisiete Dieciocho Es una raspada Cero punto Sí señor Don Rolando Varelli En la cortesana La mano de atrás Criadero La espuelita En acción Estamos viendo Y corriendo El tercer animal Vamos Don Rolando ¿Qué va a hacer? Mire ¿Qué dice usted Cierto El ayidente ¿Qué dice usted amigo Del rodeo? Son tres puntos Bueno Por supuesto Tres puntos Bueno Leonardo Espinosa La plegaria La mano De adelante Con diecisiete Se está cortando La verdad Que no sé Si de doce Puntos buenos De diez Vamos a ver Que pasa Con esta Vamos Vamos Bonita La vieja Más que Espectacular Diría yo Punto Son tres buenos Carrera Corría Siete puntos Bueno Llegan a veinticuatro Puntos buenos Si amigos míos Como decía Hemos dado término Al tercer animal Nosotros vamos A una pausa comercial Vamos con nuestros auspiciadores Y estamos de vuelta Espérenos Ya volvemos Con más rodeo Entérate de toda la actualidad De la equitación chilena A través de Punto Ecuestre Una completa revisión A esta tradicional disciplina Con notas a sus protagonistas Y el resumen De los más importantes torneos Martes Punto Ecuestre Lo mejor de la equitación chilena Empresa de transporte Varmont Líder En el servicio De carga terrestre Con rutas En todo el sur De Chile Y ahora también La zona norte Salidas diarias Desde y hacia Santiago E interciudades Contamos con oficinas Y bodegas propias En todos los puntos De llegada De Iquique a Castro Ahora Varmont Presente en la zona norte Rutas diarias A Iquique Antofagasta Calama Copiapó La Serena Y Coquimbo Varmont Ofrece modalidad De envíos Normal y Express Con retiro Y entrega En domicilio Contáctenos En clientes Arroba Varmont Punto CL Fono 02-285-45022 www.varmont.cl En Varmont La seguridad Y entrega Tiempo de su envío Es nuestro compromiso Carnes RB Una empresa familiar Que por más de 62 años Ha entregado calidad A todos los chilenos Carnes RB Lo espera Para atenderlo En sus 7 puntos De venta En donde obtendrá Los mejores precios Y una insuperable Atención Carnes RB Del productor Del productor Al consumidor Fumagri Una empresa Nacida en el año 1985 Con más de 29 años Al servicio De los agricultores Y sus cultivos Dedicada a cubrir Las necesidades De los productores Agrícolas Visite nuestras instalaciones Y nuestro variado De stock de repuestos En Ruta 5 Sur Kilómetro 35 Número 1000 BWIN Teléfono 02-2821-3153 E-mail Info Arroba Fumagri Arriendos Arroba Fumagri Arriendos Casas Val Desde 1948 Atendiendo con profesionalismo Responsabilidad Y cariño Ofreciendo lindas casas Prefabricadas Atendemos a todo Chile Y siempre presentes En las catástrofes Y reconstrucción De nuestro país Casas Val Un techo digno Para Chile www.casasval.cl Los libertadores 1694 El Paico El Monte Región Metropolitana Fonos Fax 02-2818-4338 Y 02-2818-2925 Info Arroba Casas Val Arricam 20 años Dedicada a la fabricación Venta y arriendo De containers Tipo baños Baños especializados Para adícolas Ganaderas Y agricultores Bodegas Para almacenaje De pesticidas Forraje Maquinarias Y herramientas Contamos con Modulo tipo cabaña Para faenas forestales También disponemos De oficinas Comedores Vestidores Y bodegas modulares Visítenos en arricamsa.cl Criadero Palmas De Culiprán Nació pensando En ser un aporte Al mundo Corralero Cómodas Instalaciones Para disfrutar Del rodeo Y desarrollar Una crianza Óptima De nuestra Raza Caballar Chilena Criadero Palmas De Culiprán Le invita Le invita A practicar Nuestro deporte Nacional En su recién Inaugurada Media Luna A sólo 15 minutos De la ciudad De Melipilla Mayores informes Al teléfono 227 00 250 Santiago Música Música Bien amigos míos, ya estamos con ustedes Lo que esperaba, el cuarto animal de esta serie de campeones Rodeo Oficial, como decían el Club La Florida Que pertenece a la Asociación Santiago Oriente Seis colleras, el cuarto animal de 13 puntos buenos Hacia arriba, tenemos la collera 8 Del Club Piñalolendon, Fernando Bustamante Y Sandro Gutiérrez, Vestiquiero y Alcón Con 23, sí señor Con 23 puntos buenos Están corriendo, este que es el último animal El cuarto Sí señor, la collera sale con un punto bueno Sandro Gutiérrez en el Alcón a la mano Estamos con 23 Cualquiera puede ser campeona Hay que esperar que corran todas Hay que esperar que corran todas Mira lo que pasa, son dos malos El Piñi son dos malos, salen con un volapié A la mano de atrás, Fernando Bustamante En el ventiquero Bonito Poto Sí señor Un odillo al trote Un odillo al trote Uy ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice el señor Juraba? No, yo no fui el Quinchado, 0 puntos Sandro Gutiérrez en el Alcón a la mano Están con 23, 24 Tienen que hacer esta tajada de todas maneras amigos míos ¿Qué quieren que les diga? Les aviso, háganla nomás Les da Son dos buenos tajas chicas Chiquititas Pero por lo menos sumamos dos buenos Carrera corrió un punto bueno Están con 23 Suman un punto Llegan a 24 puntos buenos Y ya tenemos Collera 9 Amigos míos del Club Las Condes Club La Florida Nicolás Tum y Jorge Cerda En el San Rafael El Raja Diablo Eso es Con 13 buenos Corriendo el cuarto animal Sí señor Un punto bueno Don Jorge Cerda En el Raja Diablo A la mano adelante Nicolás Tum Al Arreo Aquí ya a estas alturas Cuarto animal Ya empieza Empezamos a A usar la calculadora Todo el mundo ¿Cierto? Uy Casi Sí señor Puerto Bandera Salía Claramente lo vi desde aquí Punto malo El señor Nicolás Tum En el San Rafael A la mano de atrás La collera que ya Corrió La collera 8 Tiene 24 Y hay que pensar En llegar a empatar O sobrepasarla Digamos Son dos manos Miren Don Jorge Cerda En el Raja Diablo Una mano de adelante Vamos a hacer Una taja grande De las grandes La pura pata Nomás Vamos 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 Cero puntos Cero puntos Estos malos Estaban con 3 Bajan A 11 Puntos Cero Collera 13 En el apiñadero Ya corriendo El cuarto animal Que pertenece A la asociación Cordillera Del Club Pir Que crearon La espuelita Amigos míos Don Sebastián Varela Y Don Héctor Guajardo Sentencia De bailarina Con 13 Bueno Están corriendo El cuarto animal Este señor Un punto bueno Sebastián Varela En el sentenciado Corriendo a la mano Primero la espuelita Vamos 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 No señor Cero puntos Si es Don Héctor Guajardo En la bailarina Viene corriendo La mano de atrás Van a llegar A la zona De postura Ingresaron A la zona De postura Bien En la postura Y bonita La llegada Bien conjugado ¿Cierto? Son 3 puntos Buenos Sebastián Varela A la mano adelante Hay que hacerla Ahí la hacemos De todas maneras Cero puntos Si es Carrera corrida 4 puntos Bueno Están con 13 Llegan y suman A 17 Puntos Buenos Y bien amigos Míos Ya Collera 19 En el sector De la piñadera Corriendo Cuarto animal Del club Peña Lolem Fernando Gustamante Y Sandro Gutiérrez En talento Y baraja Con 21 Puntos Buenos Están corriendo Este cuarto animal Señor La puerta La miñera Se abre Salen Con un punto Bueno Sandro Gutiérrez La baraja La mano Gustamante Alarreo Estamos con 21 22 Si señor Con 22 Nada Cero puntos Cero puntos Llegó muy retacado El novillo La verdad No lo pudo sacar Cuando ella la mano Cero puntos Fernando Gustamante La tan linda La gana La ataza Vamos 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 Ahora sí Ahora sí Sáquelo 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 Para adelante Bonitos Los aplausos Cuatro puntos Bueno Que puede ser Pueden estar aquí Los campeones De todas maneras Están metidos En los primeros Pero vamos a ver A lo mejor Sandro Currete en la baraja Sandro Gutiérrez en la baraja Ya pa Son tres puntos Bueno más Carrera Carrera corría Ocho puntos Bueno Están con 21 Llegan a 29 Puntos Buenos Buenos Está atrás En el punto Malo Corriendo la collera Corriendo la collera 21 Del club Peñalolén Norte Es el señor Don Diego Silva Y Pablo Pino En Calicoagüín Y Copihue Con 12 buenos 12 buenos Al cuarto animal La collera sale con un punto malo La vuelta atrás Y la piñera Don Diego Andres Silva En el Alicagüino A la mano de adelante Esperó 0 puntos Si es 0 puntos Pablo Pino En el Copihue Con la mano de atrás Norillo Alga López Bastante bueno El ganado De la serie De campeones Quiero decirlo Y felicitar A los organizadores Uy Qué lamentable Sí se ve No hay Soto La taja Son dos malos Dos malos Ya Don Diego Vamos Don Diego A la pata Nomás Don Diego Don Diego Cortó donde le salía Que se inspira Carrera corrida Cuatro puntos malos Estaban con 12 Bajan a 8 puntos Bueno y ya tenemos La collera 22 Amigos míos Que da Término al cuarto animal De esta serie De campeones Criaron la espuelita Que pertenecen a la asociación cordillera Don Rolando Varela Y Leonardo Espinosa En cortesana y plegaria Con 24 buenos 24 puntos buenos Al cuarto animal Se dieron punto bueno Echalo pa'l medio Don Rolando Varela Así le gritan La cortesana La mano adelante Están con 24 Con 5 Con 5 Bueno empatan La collera que tiene en el interior La que más tiene Cuatro puntos buenos Amigos míos Esto se pone extraordinario Se pone el estrizante Ya estamos empatados Cierto Ahí están los 4 Más puntos La mía son 5 Don Leonor Dos pinosos La plegaria Una tajadita más Una más Hicimos campeón Una más Mire Ya está 3 3 puntos buenos 3 puntos buenos Don Rolando Varela En la cortesana La mano adelante Hagámosla de nuevo Y sacamos este rodeo Con alto puntaje Don Rolando Sí señor Pero me gustó Bien Son 3 puntos buenos más 3 puntos buenos más Que extraordinario Me parece que esta collera Hace 11 En el cuarto animal 24 35 Bien Ahí están Se dan cuenta Carrera corrida 11 puntos buenos Llegan a 35 Escuchemos al secretario Los campeones De este rodeo De la corrida 21 La compañía Chupique Quiero La junta Los mios Rodando Valerla En la 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 Estaban Amigos Míos Campeones De este rodeo Organizado Por el Club La Florida Collera 22 De la Asociación Cordera Criaron La Espolita Que pertenecen Al Club Pirque Don Rolando Varela Y Leonardo Espinosa El Cortesano Y Plegaria Con 35 Puntos Segundos Campeones La Collera 19 De la Asociación Santiago Oriente Club Peñalolean Fernando Bustamante Y Sandro Gutiérrez Tan Lindy Baraja Con 29 Puntos Bueno Y Los Terceros Campeones La Collera Ocho También Pertenecen A la Asociación Santiago Oriente Club Piñalolean Fernando Bustamante Y Sandro Gutiérrez En Ventisquero Y Alcón Con 24 Puntos Bueno Amigos Míos Ya tenemos Primeros Segundos Y Terceros Campeones Nosotros Vamos A una Pausa Comercial Vamos Con Nuestros Grandes Auspiciadores Y Los Invito Para que Nos acompañen Estamos Con Los Campeones Estamos En La Fiesta Del Rodeo Espérenos No Se Ya volvemos Con Más Rodeo Casas Val Desde 1948 Atendiendo Con Profesionalismo Responsabilidad Y Cariño Ofreciendo Lindas Casas Prefabricadas Atendemos A Todo Chile Y Siempre Presentes En Las Catástrofes Y Reconstrucción De Nuestro País Casas Val Un Techo Digno Para Chile www.casasval.cl Los Libertadores 1694 El Paico El Monte Región Metropolitana Funos Fax 02-2818-4338 Y 02-2818-2925 Info Arroba Casas Val Punto Cl Fumagri Una empresa Nacida En El Año 1985 Con Más De 29 Años Al Servicio De Los Agricultores Y Sus Cultivos Dedicada A Cubrir Las Necesidades De Los Productores Agrícolas Visite Nuestras Instalaciones Y Nuestro Variado Stock De En Ruta 5 Sur Kilómetro 35 Número 1000 Buin Teléfono 02-2821-3153 E-mail Info Arroba Fumagri Arriendos Arroba Fumagri Arricam Arroba 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 Buscar Arroba B Varmont, presente en la zona norte, rutas diarias a Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena y Coquimbo. Varmont ofrece modalidad de envíos normal y express, con retiro y entrega en domicilio. Contáctenos en clientes arroba varmont.cl, fono 02-285-45022, www.varmont.cl. En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Criadero Palmas de Culiprán, nació pensando en ser un aporte al mundo corralero. Cómodas instalaciones para disfrutar del rodeo y desarrollar una crianza óptima de nuestra raza caballar chilena. Criadero Palmas de Culiprán, le invita a practicar nuestro deporte nacional en su recién inaugurada media luna. A sólo 15 minutos de la ciudad de Melipilla. Mayores informes al teléfono 227-00250-Santiago. Carnes RB, una empresa familiar que por más de 62 años ha entregado calidad a todos los chilenos. Carnes RB lo espera para atenderlo en sus 7 puntos de venta, en donde obtendrá los mejores precios y una insuperable atención. Carnes RB, del productor al consumidor. ¡Felicitaciones! La verdad que quedamos muy agradados. Mi compañero, el tercer rodeo que me acompaña y cada vez anda mejor. ¿Habían hecho alguna vez, Fernando, un doblete como este? No, con Sandro hemos corrido tres rodeos y hace años, me acuerdo, un doblete en Curacautín, creo, por ahí, hace tiempo. Bueno, la verdad que a seguir las collaras y hay que completarlas y eso, pero de todas maneras, vamos a pasar un invierno auspicioso, tranquilo, ¿cierto? Esperando la temporada grande. Sí, a cuidar los caballitos. La verdad que las dos collaras son bastante buenas y aquí se valió lo que pensábamos. Así que, no, a cuidarlo y a pensar cómo armar bien la temporada grande, porque Sandro vuelve a su corral con Marco Villalón, así que tengo que ver con quién corre. ¡Felicitaciones! ¿Qué quiere que le diga? Oiga, muchas gracias, oiga. ¡Muera, feliz! Oiga, pero muy bueno. La serie de campeones fue bastante buena, ¿cierto? El ganado de ese corrido estuvieron a punto, pero, bueno, la verdad que es importante ya estar con puntaje y poder mirar un poquito bien a los clasificatorios. Sí, aquí, bueno, hicimos lo que me pidió Fernando que lo acompañara nomás y ahí lo... ¡Feliz! ¿Qué más que le puedo decir? ¿Qué puntaje? ¿Qué serie de campeones? Muy bueno el ganado. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Igual a todo el mundo. No, el ganado extraordinario, cuando parís buenos toros, te ayuda todo. Todo se hace fácil. Pero, por supuesto. Oiga, ¿cómo vamos a pasar un invierno con un requisito, con puntaje? Sí, bueno, oye, y nosotros no teníamos nada, incluso el CEA tenía a mi hijo, con 8 puntos, y siempre nos hacían burles. Entonces, ahora ya estamos allá pillándolos. Oiga, aquí crece el apetito, don Rolando. Sí, pues yo creo que puede ser, las yeguas son buenas, son buenas yeguas. Una serie de campeones, no para olvidarla tan fácil, ¿eh? No, la verdad que es muy bueno, los toros extraordinarios, darles las gracias al club por invitarnos. Y las yeguas andaron buenas y aprovechamos los toros que eran extraordinarios, muy bien, y por eso el puntaje. Y, bueno, feliz, pues, feliz. Ir ya a descansar con un requisito, para empezar la temporada grande de más tranquilo, y ver otras coñeras que tenemos para ir sacando a poco, así que, no, contento, feliz. Bueno, la verdad que lo que usted dijo, un puntaje extraordinario, y dejamos bien representada a la Asociación Cordillera. Sí, pues, lo mejor, pero esto lo hacen los animales, viendo todos los buenos, uno puede atajar más. Y acá estuvieron extraordinarios, entonces eso también ayuda mucho al espectáculo, estuvo muy lindo. Y gracias por la invitación al club La Florida. Oiga, ¿a quién le dedicamos este triunfo, a quién saludamos? Bueno, primero a mi familia, a mi hijo, a mi señora, y en especial al dueño criado, que es mi compañero, don Rolando, que se ha portado un 7, así que feliz por todo. Felicitarlo, don Alejandro, porque el ganado que se mostró ahora es extraordinario. Bueno, muchas gracias por estar ustedes aquí, por ayudarnos a salir adelante con nuestro rodeo, y bueno, es el rodeo de la finalización de la temporada nuestra, la clausura de la temporada chica de nuestra asociación. Bueno, tuvimos un rodeo realmente, creo que bastante bueno, con 35 puntos, importante puntaje, y 29, 24. Y bueno, salió todo como queríamos. Al principio se nos complicó un poquito el ganado en las primeras series, pero después se arregló, y salimos bastante bien. ¿Este rodeo refleja lo que ha sido la participación de la asociación en la temporada chica? Bueno, la verdad es que nosotros tratamos de hacer rodeos de buen nivel, y bueno, estamos autorizados por cada club, a traer los invitados, para que le demos también un poquito más de competencia al asunto. Bueno, ahora le tocó a mi hermano, el invitado, no mío, no era invitado mío, era invitado de mi compañera Menal, pero la verdad es que siempre está él con nosotros apoyándonos, mi hermano junto con nosotros, ahí nos apoya al rodeo. La verdad es que esperábamos la temporada grande con mucho optimismo, por los resultados ya obtenidos. Bueno, yo creo que dejamos la barrera a los otros clubes nuestros un poquito alta, porque nos demos cuenta que hay que competir, hay que traer gente de afuera, para que no nos quedemos tan bajos de nivel. Nosotros obtuvimos hartos años, este año obtuvimos bastantes colleras en el campeonato nacional, pero nosotros queremos competir un poquito más, queremos subir un poquito el nivel de competencia. Música Arremándote el vestido, allá va para que muestres la pierna, allá va para que muestres la pierna. Música Que bailando esta mejita, allá va para que muestres la pierna, allá va para que muestres la pierna. Música Música